Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente ¿Están listos para jugar? Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina